Hay mucha historia cervecera, mucha historia familiar. Hay 15 variedades entre nuestra Lager original, nuestra Gran Lager actual. Nos gusta todo lo que hay en torno a una nueva cerveza. En ese sentido, la Gran Lager es una gran cerveza como resultado de esta experimentación y sentimos que es un camino que estamos recién comenzando. Me clasifico como un buscador de experiencia nueva. Este es un viaje que va a tener muchos conocimientos, muchas variedades diferentes. Vamos a tener cursos para un rato.